Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. ¡Sea un curioso académico! A veces se cree que el ahorro es lo que me sobra. Si me sobran 100 pesos en mi quincena, entonces esos 100 pesos los ahorro. Y no es así como se tiene que manejar. Uno tiene que incluir una cantidad fija en nuestro presupuesto de lo que nosotros ganamos. Y esta cantidad no se debe modificar con el tiempo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuánto debería ahorrar? Bueno, pues debería ser entre el 10 y el 30% del salario recibido. Lo ideal sería el 30%. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un sueldo de 10 mil pesos, lo mínimo que yo debería ahorrar serían mil pesos y lo correcto serían tres mil pesos. Esto es porque se debe tener organización en cómo van a ser mis gastos y esas partes. Porque a veces pasa que de pronto si nosotros dejamos solamente una pequeña parte de nuestro dinero, pues no se está llegando realmente a una meta, no se tiene una organización. Entonces, por eso se tiene que separar ese dinero, pues desde el principio que lo recibo para que entonces no lo gaste. Porque ¿qué pasa? Que entonces de pronto tengo el dinero ahí y como lo estoy viendo y a lo mejor no tengo tanta organización, pues ya me lo gasté y ya no ahorré absolutamente nada. Y hay un dato muy interesante, que en México solamente 11.5 millones de personas ahorran. Y de esos 11.5 millones tenemos que saber que 22.03 millones ahorran, tanto de manera formal como informal. Pero de los 22, solamente 11 lo hacen de manera formal, lo cual nos deja ver que es parte de la falta de educación financiera que hay. Y es importantísimo, importantísimo que lo hagamos de manera formal. ¿Y esto por qué es? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos una institución que se llama el IPAP, que nos protege ante un imprevisto en la institución financiera que está registrada. Por ejemplo, si esta institución se fuera a bancarrota, si se perdiera todo, con el IPAP nosotros estábamos protegidos, nuestros ahorros hasta 400.000 UDIs. Más o menos en dólares serían 25.000 dólares. Y pues en pesos sería aproximadamente unos 2 millones. Habría que hacer la conversión exacta de en cuanto esté el UDI en cuestión en este momento. Pero bueno, esa información la podemos googlear y nos va a salir inmediatamente. Entonces, tener esta información es importante porque de alguna manera estamos mucho más protegidos. Además de que gracias al ahorro nosotros podemos acceder a otros servicios financieros, por ejemplo, créditos que más adelante nos pueden servir para otras metas. Y bueno, muchísimas cosas más. Pero aquí el detalle es que cómo se suele hacer el ahorro está muy normalizado dentro de la cultura mexicana que se haga a través de, por ejemplo, una tanda. Las famosísimas tandas de que, ay, sí, sí, yo te doy dinero y ahí me vas dando y lo que sea. O sea, el detalle de las tandas y lo mal que es ser parte de ellas es que muchas veces estafan a las personas. Y vamos a suponer que se hace una tanda con una persona de tu gran confianza y que no te va a estafar y que te va a devolver el dinero. Vamos a suponer que así sea. Estás perdiendo dinero. Estás perdiendo dinero que podrías ganar a través de una inversión porque no estás adquiriendo. El dinero pierde valor a través del tiempo. Ok, tenemos que tener claro este concepto. Por ejemplo, antes con 10 pesos de pronto te podías comprar unas abritas y un frutzi, ¿no? Y entonces, con ese dinero, pues, te alcanzaba, que era poco dinero, te alcanzaba para más cosas. Pero va pasando que por la inflación, cada vez que quieres comprar algo, pues, va perdiendo su valor. Entonces, actualmente, con esos mismos 10 pesos ya no te alcanzaba para las abritas. La verdad, ya es más caro y eso es porque el dinero va perdiendo el valor en el tiempo. Entonces, lo que les mencionaba en cuanto a la tanda es que no estás recibiendo esto que podrías ganar a través de la inversión. El rendimiento que se supone que tú deberías ganar en una inversión sería por lo menos, por lo menos, el valor de la inflación. Un gran parámetro para nosotros al invertir es la TIE. La TIE es la tasa de referencia de nuestro país. Si la TIE es más alta, entonces, las inversiones te dan un poco más de rendimiento. Y si la TIE es más alta, también ocurre que los créditos son más caros. Entonces, por ejemplo, un crédito se debe adquirir cuando la TIE es más baja y una inversión conviene más cuando la TIE es más alta, por ejemplo, en nuestro país. Pero bueno, en general tenemos que realizar esta inversión justo para no perder el valor del dinero en el tiempo. Y eso la TANDA jamás te lo va a dar. Ahora, por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a ahorrar nada más. Voy a ahorrar nada más y lo voy a hacer en un corchuchón. ¿Qué pasa? Pues que el dinero muchas veces se apolilla, se echa a perder. Porque hay casos que, por ejemplo, podemos ver en las redes sociales de gente que mete su dinero en la tierra, que mete su dinero en libros y que deja pasar mucho tiempo. Y cuando quieren recuperar el dinero, pues el dinero ya se echó a perder, ya no funciona. Y entonces dicen, no, pues es que perdí todos mis ahorros. Pues sí, porque es una posibilidad. Ahora vamos a suponer un caso trágico. Tú ahorras todo tu dinero en la casa, tu casa se incendia. Porque son accidentes que pueden pasar. O sea, nadie estamos exentos a pasar ese tipo de cosas. Entonces, se quemó tu dinero, te quedaste sin nada. No tienes nada que te puedan pagar ante una situación como esa. Los bancos, por lo regular, pues están diseñados justo para que protejan tu dinero. Y a veces, pues sí hay incidentes, pero si se lleva un buen manejo de las tarjetas de débito, pues esas cosas no tienen que pasar. Sin embargo, incluso en la tarjeta de débito podrías tener solamente el dinero que vas a necesitar. Y yo recomendaría, adicional a eso, meter tu dinero a una inversión. ¿Por qué? Porque si lo dejas solamente en la tarjeta de débito, todos tus ahorros, pues va a pasar lo mismo que en la tanda. No vas a ganar absolutamente nada con la inflación y lo que esto representa. Entonces, por eso se tiene que tener esta parte presente. Ahora, hay otro parámetro cuando se invierte que es muy importante, es la liquidez. La liquidez es qué tan rápido tú recuperas ese dinero. ¿Sí? Por ejemplo, si una inversión está 28 días, pues su liquidez es un poco más alta, por así decir, porque tú puedes utilizar ese dinero en 28 días. ¿Ok? Pero si tú lo metes, por ejemplo, a una inversión de cinco años, pues tu dinero no es nada líquido. O sea, si tienes una emergencia, pues no lo puedes utilizar. Y muchas veces por eso la gente a lo mejor no invierte, porque siente que si lo invierte no va a tener el dinero en cuanto lo necesite para una emergencia o lo que sea. Y justo por eso se tiene que tener una organización en donde una parte de tus ahorros y tus inversiones esté en líquido, o sea, en una cuenta que te devuelva el dinero en cuanto tú lo necesites. Entonces, un ejemplo muy claro podría ser CETES. CETES, si tú lo dejas en un apartado, te permite retirarlo y que en tres días caiga tu cuenta. Entonces, si tú tienes una emergencia, a lo mejor de pronto pagas con la tarjeta de crédito y sabes que en tres días ya vas a tener el dinero y la liquidas y ya no tienes ningún problema. Porque justo también en cuanto a los créditos, aunque no es del tema, pues también se tienen que saber utilizar. O sea, no los voy a utilizar para una emergencia. Para una emergencia yo tengo que tener un fondo, un fondo específico para eso. Eso que suele hacerse de, voy a tener el crédito o la tarjeta de crédito por si surge una emergencia. No, no, tú tienes que tener tu fondo de ahorro que esté direccionado a ese tema exclusivamente. Y a lo mejor otra parte de tus inversiones y tus ahorros, entonces sí ya van a estar a largo plazo para que te generen más rendimiento. Pero pues se tiene que tener justo este equilibrio y para eso es que son las asesorías financieras que de pronto otorgo para ayudar a las personas a lograr esta meta. Ahora, otra cosa muy importante, el rendimiento no es otra cosa más que lo que vas a ganar por meter tu dinero a invertir. Pero se tiene dentro de este rendimiento que se va a contar, se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, las comisiones que te cobran las instituciones financieras por realizar la inversión, se tienen que tomar en cuenta los impuestos que te van a cobrar por realizar la inversión. O sea, todos esos gastos en los que se incurren, por así decir, por realizar esta inversión, pues ya no genera parte de tu ganancia. Entonces, el rendimiento y la rentabilidad es justo restar todas estas cosas de lo que yo voy a ganar por esa inversión. Entonces, cuando nosotros invertimos, pues también se tiene que considerar esta parte. Ahora, en cuanto al riesgo. Es mentira que hay inversiones que no te generan riesgo. Es mentira. Todas las inversiones tienen riesgo. Aquí el detalle es la magnitud del riesgo y las cosas que debo de considerar para disminuir ese riesgo. ¿Por qué? La inversión más segura en México, y a lo mejor de la que más hable porque es un parámetro muy importante, la inversión más segura en México es CETES, y lo es porque es una inversión que pertenece al gobierno. Entonces, está respaldada total y completamente por la economía mexicana. Si CETES, que es la que tiene menos riesgo, se fuera para abajo, es porque México estuviera atravesando una situación económica extremadamente alta, que estuviera pasando por problemas catastróficos. Entonces, ahí sí CETES podría tener esta pérdida. Pero si CETES, que es la más segura, pudiera tener esta pérdida, entonces, ¿qué podríamos esperar de cualquier otra institución financiera que muchas veces basan sus inversiones en CETES? Entonces, pues bueno, ese es el primer parámetro. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer que ahorita CETES me está dando el 11% de rendimiento, y es la inversión más segura de México, Entonces, yo tendría que esperar que cualquier otra inversión que no sea CETES, que me genera más riesgo, justo lo que estábamos hablando del riesgo, entonces, yo tendría que esperar que cualquier otra inversión me dé más rendimiento que CETES. Por ejemplo, yo reviso, entro, le pongo este, valor de CETES actualmente en Google. Me va a salir así, solito, no tengo que hacer la gran cosa. Y ahí me va a salir en cuánto está a 28, a 45, a, este, perdón, a un mes, seis meses, este, 12 meses, ¿no? El valor de CETES. Y a partir de ahí, yo ya tengo un parámetro de saber más o menos cuánto gano en CETES. Y busco cuál es la tasa que más valor me da. Entonces, vamos a suponer que la tasa más alta actualmente es a tres meses, y entonces es de 11.50, vamos a suponer. Entonces, me están ofreciendo a aquel banco una inversión y me dice que me va a dar el 10% de rendimiento anual. No, pues no, no es negocio. O sea, cualquier otro banco es más riesgo, pues no, no me conviene. Aquel banco tiene entonces que echarle ganitas para dar un rendimiento más alto, para que entonces yo, como usuario, lo considere como una buena opción para invertir. Ahora, una institución financiera, ¿cómo me presenta el rendimiento o la rentabilidad? Muchas veces, incluso las tarjetas de débito traen esta información cuando nos dan un contrato, nada más que muchas veces ni siquiera revisamos los documentos que nos otorgan cuando abrimos una tarjeta de débito. Es muy común que cuando una tarjeta de débito no te da rendimiento, el GAT real y el GAT nominal que ellos te proporcionan es negativo. Y esto es porque, pues, por lo regular las tarjetas de débito te cobran comisiones, de las que tampoco nos informamos cuando abrimos una tarjeta de débito. Y entonces, pues, como el GAT es el rendimiento menos las comisiones, si no te da rendimiento, si no te da nada de dinero esta cuenta, entonces por eso sale el GAT negativo. Entonces, aquí, el GAT más importante que tenemos que considerar, pues, es el GAT real, porque no nada más son las comisiones, también restan los impuestos y la inflación en un palazo de 12 meses. Pero, por ejemplo, esta información también la podemos encontrar dentro de los contratos que nos otorgan de inversiones. Esto, pues, realmente te los otorgan más comúnmente en bancos, pues, tradicionales, por ejemplo, que vas a una sucursal y firmas un papelito y te entregan por lo regular este tipo de papeles y si no los puedes solicitar porque estás en tu derecho como usuario. Pero, por ejemplo, hay, pues, plataformas que a lo mejor no vas de manera física y tú tienes que darte la tarea de descargarlo, ¿no? No es como tan fácil como en el sentido de pedirle al Ejecutivo que te lo imprima. Entonces, en ese caso, pues, es importante hacerlo, pues, para tener un panorama de cómo esta inversión puede afectar en mis metas. Entonces, algunas comisiones que mis instituciones financieras me pueden cobrar y ni siquiera estoy enterado es por corretaje, por manejo de cuenta, por asesoría, etc. Hay muchos términos que hay. Lo importante es que yo, antes de abrir una inversión, lo primero que yo tengo que hacer es preguntar qué comisiones tiene y bajo qué conceptos van a ser y de cuánto va a ser mi comisión. Toda esa información yo la tengo que conocer como usuario. Ahora, el ejemplo de CETES, que es el que he estado utilizando, además de que es la opción más segura, y no es publicidad de CETES, es que real es un parámetro en el que nos podemos basar para saber, a partir de ahí, qué es lo que yo debo exigir a cualquier otra institución financiera, que como usuarios no lo exigimos. O sea, real es como de, pues, tú me estás ofreciendo esto y esto yo lo acepto. Pero bueno, a ver, CETES no me cobra comisión. Entonces, el único gasto que yo tendría al invertir en CETES serían los impuestos, que de todas maneras yo los pagaría en cualquier otra inversión, ¿no? Porque, pues, bueno, no nos salvamos como usuarios de pagar los impuestos, ni siquiera invirtiendo. Entonces, bueno, es importante justo tener esta información. Ahora, aquí hay un panorama muy importante que tenemos que considerar en una inversión. Cuando hay mayor riesgo, es muy probable que tenga menor liquidez y, por lo tanto, tenga mayor rendimiento. Y a la inversa. Es decir, por ejemplo, vamos a hacerlo a la inversa con CETES, porque es el ejemplo que he estado usando. CETES tiene muy poco riesgo. Al tener poco riesgo, también te ofrece una liquidez muy grande. O sea, puedes recuperar tu dinero muy fácilmente. Pero, pues, tampoco te va a dar el rendimiento muy grande que tú esperas. O sea, no es posible. Te da un rendimiento a lo mejor base, pero que por lo menos ese rendimiento te haga recuperar de la inflación. Y, de hecho, esa es la meta. Recuperar por lo menos la inflación. Entonces, por ejemplo, si mi inflación de México está en el 10%, yo tengo que buscar una inversión que por lo menos me dé el 10% de rendimiento. Vamos a suponer. Entonces, si CETES me da el 11.5%, entonces yo no estoy ganando el 11.5% de rendimiento. Si mi inflación está en 10%, entonces yo en realidad, mi verdadera ganancia, quitando la inflación, yo solamente estoy ganando 1.5% de rendimiento. Ese es mi real. Y cuando lo vemos desde ese panorama, entonces ya uno dice, híjole, no estoy ganando tanto. O, híjole, este banco me está dando menos de la inflación del país. O sea, por ejemplo, mi inflación está en 10% y aquel banco me está ofreciendo nada más 5%. Entonces, no estoy ganando 5%, estoy perdiendo 5%, ¿no? Entonces, estas son las partes que tenemos que considerar. Es muy importante. Ahora, bueno, hay una diversidad de instrumentos de inversión grandísima. Nosotros tenemos un mundo. Y es mentira que se necesita ser millonario para invertir. Muchas de estas inversiones se pueden realizar con 100 pesos. O sea, no necesitas ser Carlos Slim. Como se tiene a veces encasilladas las inversiones. Que solamente la gente rica tiene acceso a ellas. Y que mi opción es nada más los bancos. No es cierto, no es cierto. Y muchas veces los bancos no necesarios, usuales, es raro que te ofrezcan una opción realmente redituable. No estoy diciendo que no existan, pero es raro. Entonces, tenemos que abrir el panorama de que hay otras opciones de invertir que nos pueden ser más benéficas que un propio banco convencional. Que muchas veces ofrece inversiones que no son tan buenas y a lo mejor te presentan un poco más de riesgo que CETES. Que es lo que venía mencionando. Entonces, bueno. Dentro de la misma opción de CETES hay una plataforma que se llama CETES Directo. Y ahí mismo puedes invertir, por ejemplo, en UDI Bonos. En Bonos y PAP. En este... Bueno. Hay diversos instrumentos de inversión. Un instrumento no es otra cosa más que algo que compras, llamémoslo así, y que por comprarlo te va a dar un rendimiento. Como cuando vas al mercado y compras fruta, nada más que... En este caso, pues, la finalidad de comprar este instrumento es que tú adquieras dinero con el tiempo. Eso es el instrumento financiero. Entonces, bueno. Cuando los instrumentos son de mercado de deuda, es porque generalmente son a corto plazo, tienes liquidez inmediata, no tienes gran riesgo. Si tú de pronto eres conservador, dices, yo no me quiero meter en problemas, yo solamente quiero recuperar lo de la inflación y un poquitito más. Entonces, un instrumento de deuda es adecuado. Si de pronto, pues, tú dices, es que yo con esto no me conformo, quiero tener un poco más de rendimiento, pues, entonces ya entramos a los instrumentos de mercado de capitales. En donde podemos encontrar acciones, fibras, TRACs, ETFs, certificados de participación ordinarios, fibras. Bueno, una gran cantidad de instrumentos que pueden ser de gran utilidad. Sí, es importante tener conocimiento y sí se dan asesorías, pues, para que la gente aprenda a utilizarlos. Pero, bueno, tampoco es la cosa del otro mundo. O sea, realmente es muy fácil aprender a manejar los instrumentos de deuda, de los instrumentos financieros. Pero, bueno, vamos a empezar por las acciones. Las acciones no es otra cosa que títulos que representan parte de una compañía social. Entonces, tú estás comprando una acción, estás siendo parte de una compañía. Y, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, Cemex o Bimbo o Liverpool, bueno, son cientos de compañías a las que nosotros podemos acceder por el simple hecho de comprar una acción. De hecho, bueno, a través de eso se puede hacer en la Bolsa Mexicana de Valores y tenemos 144 compañías en las que podemos formar parte. Entonces, tenemos un mundo, un mundo de opciones. Si de pronto a mí me interesa o soy gran consumidor, por ejemplo, de Bimbo, porque todas las mañanas yo me compro mi panecito de Bimbo. Entonces, yo digo, no, pues es una empresa que me interesa, puedo comprar una acción o dos o las que me alcancen. Y muchas veces ni son tan caras. O sea, uno piensa, hay una acción debe ser carisísima y así. Pero no, por ejemplo, este Bimbo estaba hasta hace unos días, no sé, bueno, meses, no sé ahorita con exactitud en qué precio está ahorita, pero estaba como en unos 49 pesos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 100 pesos, pues me compro dos acciones de Bimbo y ahí las dejo olvidadas y ya después cuando suban de precio, pues ya voy a tener yo mi rendimiento. También existe otra cosa que se llaman ETF. ETF. A ver, ETF no es otra cosa como si fuera un paquetito, llamémoslo así, por eso puse esa imagen, donde metes como varios instrumentos financieros y tú simulas el rendimiento de todos estos instrumentos financieros en un solo paquetito. Entonces, en lugar de comprar todos esos instrumentos, tú nada más compras uno solo y sería lo equivalente a eso. No sé si me voy explicando, pero a ver, un ejemplo sería hay ETFs que simulan el S&P 500, ese índice es de la bolsa de Nueva York, donde están 500 compañías. Entonces, si tú compras un ETF que simula ese índice, entonces es como si tú estuvieras comprando 500 compañías de la bolsa de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Y muchas veces, pues pasa que a lo mejor tienes un poquito menos de riesgo de comprar un ETF que, por ejemplo, comprar miles de acciones que luego a lo mejor te puedes hacer bolas de estar manejando tantas al mismo tiempo. Pues compras un ETF y listo. Y tampoco hay ETFs muy caros. Hay diversos administradores de los ETFs y bajo eso, pues es como la manera en que se manejan, por ejemplo, Vanguard, Invesco, VanEck. Por ejemplo, si yo encuentro un ETF, pues lo ideal sería investigarlo, ¿no? ¿Cuál es su administrador? ¿Cuánto rendimiento me da? ¿Qué valor simula? Porque, por ejemplo, hay diversos tipos de ETFs. Hay valores, por ejemplo, lo que les decía, este índice de S&P 500, que es como comprar 500 empresas, es como si compraras acciones de Estados Unidos. Entonces, ahí es un tipo de ETF que simula, pues, la economía norteamericana. Pero, por ejemplo, hay ETFs que son empresas que son únicamente del sector financiero, salud, de consumo, tecnología. O sea, tú puedes escoger el sector que tú quieras y hay miles de ETFs que simulen ese. Por ejemplo, de pronto yo soy fanático de la tecnología y me encanta mucho ese tema y estoy muy adentrado en eso. Entonces, de pronto busco un ETF de tecnología que me pueda generar rendimiento y va a ser perfecto. Este, ahora, también existen los fondos de inversión. También es como, pues, como un portafolio, un, este, donde, donde están como varios instrumentos. Entonces, vamos, este, y hay varios, este, administradores, pero vamos, quizá porque puede generar un poco de confusión entre los ETFs y los fondos de inversión. Entonces, vamos a hablar un poco de las diferencias para explicar mejor qué es cada uno. Por ejemplo, ambos son como tipo de paquetes y ambos tienen un administrador que los utiliza. Hay de diferentes tipos o sectores en ambos casos y ambos te dan rendimiento. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia? En cuanto a la forma de compra, los ETFs es a través de un, de una casa de bolsa. Entonces, necesitas una casa de bolsa fortesamente para poder comprarlos. Y, por lo tanto, dependes del horario de la casa de bolsa para poder comprar o vender estos ETFs. Porque tú los compras y tú los vendes. Tú decides en qué momento. Y dependiendo de la diferencia entre tu precio de compra y tu precio de venta, entonces va a ser tu ganancia. Entonces, eso depende totalmente de ti. Aquí el detalle es que en los fondos de inversión, pues tú no tienes que hacer nada de eso. Los fondos de inversión tienen a sus propios administradores. Y, por lo tanto, ellos ponen sus reglas. Y, pues, la verdad es que como, como administrador, ¿cómo ganas? Pues, cobrando una comisión. Entonces, justo esa es otra diferencia. Por eso es que en los fondos de inversión tienes comisiones mucho más altas que lo que usualmente podrías obtener en un ETF. Y, pues, bueno, lo que les decía. Justo por eso, tú, como tú estás administrando tu ETF, tú decides cuánto tiempo vas a dejarlo ahí y en cuánto tiempo tú vas a venderlo. Porque es tu decisión. Todo depende absoluta y completamente de ti. Y, sin embargo, en el fondo de inversión, pues no, porque por lo regular ya te dan plazos. Es como de, bueno, este fondo de inversión, por ejemplo, está a tres meses, ¿no? Y, entonces, en tres meses yo te voy a dar tu rendimiento. Y, pues, ya. Además de que en el ETF no te pide un monto mínimo de inversión. O sea, si, por ejemplo, el ETF que tú quieres comprar cuesta 100 pesos, entonces, pues, tú inviertes 100 pesos. Compras uno o a lo mejor tienes mil pesos y entonces decides comprar 10 ETFs. Para utilizar el monto total que quieres invertir y ya. O sea, pero tú decides cuánto quieres invertir en dinero. En los fondos de inversión, no. Por lo regular los administradores te ponen condiciones de que por lo menos 50 mil pesos. O, bueno, van variando los montos, pero te ponen condiciones. Esa es la realidad. Porque, pues, como justo están administrando tu dinero, pues ellos tienen que ganar más comisión. Es negocio. Y, pues, aquí el detalle es que, por lo tanto, hay más transparencia en los ETFs que en los fondos de inversión. Porque, pues, como tú manejas los ETFs, tú sabes cómo funcionan. Y en los fondos de inversión, pues, te tienen que dar esa información. Porque está reglamentada por Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que es la institución que nos protege a nosotros como usuarios de cualquier institución financiera. Sin embargo, si tú de pronto no preguntas, pues tampoco te enteras, ¿no? Entonces, ese es como el detalle. Entonces, todo apuntaría a que conviene de pronto más comprar un ETF que ser parte de un fondo de inversión. Sin embargo, hay personas que simplemente no están interesadas en estar manejando, por ejemplo, el instrumento financiero, el ETF. O sea, fungir como administradores, por así decir. No les interesa, no tienen tiempo, no quieren aprender. Entonces, pues, para evitarse todo ese rollo, pues, dicen, yo prefiero un fondo de inversión y me olvido. Me olvido completamente y ya nada más voy por mi rendimiento. Y, pues, también está bien. Solamente siempre y cuando nosotros preguntemos la información necesaria. Por ejemplo, en cuanto al fondo, ¿cuál es el administrador? ¿Cuánto va a ser de comisión? ¿Qué parámetros tiene? ¿A cuánto tiempo va a ser? ¿Cómo se va a manejar? O sea, yo tengo que estar consciente de todo lo que va a pasar con mi dinero antes de meter mi dinero ahí. Y muchas veces es como de, ay, me dijeron o me recomendaron o me contaron que este lugar es muy bueno para invertir o que yo tengo que ir acá. Y no me entero de nada más. No pregunto nada más. Nada más me voy por la recomendación y de pronto la recomendación no era tan buena. Entonces, tenemos que ser partícipes porque es muy importante de la información. La información es primordial para que entonces realmente tengamos buen rendimiento y también, pues, tengamos inversiones que valgan la pena. Otro ejemplo de instrumentos financieros son las fibras. Este, una forma fácil de explicarla rápida es como comprar una propiedad, pero tú no vas a pagar a este, todo lo que conlleva tener una propiedad, ¿no? Impuestos, este, luz, agua, etcétera. Entonces, compras una parte de esa propiedad y por tener esa parte de la propiedad, entonces yo te voy a dar un rendimiento. Así es como funcionan las fibras. Voy a poner el ejemplo con una empresa. Por ejemplo, Fiesta Inn, que es una cadena hotelera. Fiesta Inn, pues, ¿qué tiene? Muchas bienes raíces porque tiene hoteles. Entonces, lo que hace es que vende sus bienes raíces, sus fibras, y tú, por haberlas comprado, pues, te van a dar un rendimiento. O esto funciona parecido a los CETES. Yo compro la fibra barata y la tengo que vender cara, ¿ok? O sea, funciona exactamente igual. O que los ETFs. Como estos son en casas de bolsas, las acciones, los ETFs y las fibras, las tres cosas, las compras en una casa de bolsa. Y las casas de bolsas, así es como funcionan sus instrumentos financieros. Compras barato y vendes caro. Para que entonces la diferencia sea tu rendimiento. Y muchas veces cuando tienes fibras o acciones, por ejemplo, en el caso de las acciones, te dan una cosa que se llama dividendos. Entonces, no nada más ganas lo de la compra y venta, sino también de los dividendos de la empresa que vaya teniendo. O en el caso de las fibras, pues, de que también le haya ido en sus rendimientos de la empresa como tal. Ahora, ¿en dónde puedo invertir? La pregunta del millón, pues, ya me contaste qué instrumentos puedo comprar, qué cosas tengo que considerar. Pero ahora, ¿dónde lo hago? Bueno, los intermediarios financieros que son aprobados por la ley mexicana, que es la que nos protege. Pues, nos dice que pueden existir casas de bolsa, instituciones de crédito, bancos, etcétera. Pero, ¿cómo voy a saber que una institución financiera es confiable? Pues, es muy fácil. Yo voy a poner la institución, la que sea, la que me hayan recomendado, la voy a poner en Google y voy a buscar si está en la lista de las empresas que están avaladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, si no está en la lista, no es confiable. O sea, ya partiendo de ahí es un lugar donde no puedo invertir. No vale la pena porque puede ser una estafa, porque puedo perder todo mi dinero. No. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Si esta empresa no está avalada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la institución que nos protege a los mexicanos, entonces, no conviene ni para, y tampoco para, aplica exactamente igual para los créditos. No nada más para las inversiones, que es el tema de ahorita. Tampoco se tienen que adquirir créditos si la institución no está dada de alta. Porque para que tú estés dado de alta, pues, ante ellos, es porque tienes que tener ciertos requerimientos que protegen al usuario. Entonces, si no los cumples, entonces, ¿con qué cara vas a venir a venderme esta inversión o este crédito? Entonces, cuando nosotros escogemos una casa de bolsa, por lo que les venía diciendo que era el lugar donde se pueden comprar las acciones, las fibras, los ETFs, se tienen que comparar las comisiones, porque también la casa de bolsa te cobra comisión por prestarte la plataforma. Pues sí, es negocio. Entonces, tenemos que ver qué casa de bolsa nos cobra a lo mejor menos comisión, y a lo mejor también la plataforma es muy importante. O sea, qué tan fácil es de usar, qué tan predecible es. Todas esas cosas se tienen que considerar. Y bueno, yo personalmente, y tampoco es publicidad, yo personalmente uso GBM porque ahí me acomodo. Pero bueno, hay muchas opciones más. Algunos ejemplos, por ejemplo, es Bursanet, Punto Casa de Bolsa, Cuspid, TDA Meditrade. O sea, una larga lista de espacios. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Pero al menos estos que les puse es porque sé que están avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Jamás pondría algo que no estuviera avalado. Entonces, pues son lugares donde pueden realizarlo. Por ejemplo, lo que tiene Cuspid es que es una aplicación muy fácil de usar. Es muy buena. Y además, esta aplicación maneja 15 fondos de inversión diferentes. A lo mejor el único detallito de Cuspid es que sus comisiones son un poquito más altas. Pero si de pronto tú estás aprendiendo cómo se va a utilizar, pues estaría bien porque la plataforma es muy predecible, por así decirlo, desde mi perspectiva. Entonces, bueno. Pero bueno, yo de pronto digo, es que sabes qué, yo no me quiero meter en este rollo de comprar y vender acciones. Yo nada más quiero meter mi dinero y me quiero olvidar. Bueno, pues tu primera opción, CETES, de lo que he venido hablando en toda la sesión. Porque pues es el lugar más seguro, lo que les decía. Pero bueno, hay otras opciones. Hay pagaré comerciales de los bancos. Existe DIN, que es una plataforma que pertenece a Actinver. Justo Actinver, se los había mencionado acá en los fondos de inversión. Me quiero regresar para que vean. Miren, administradores de fondos Actinver. Y justo dentro de la plataforma de DIN, tú puedes comprar fondos. Hay creo que dos. Y bueno, no te da gran rendimiento, pero pues lo que tiene es que es muy líquido. O sea, si tú quieres tu dinero para ya mismo, lo puedes hacer porque es como un tipo de tarjeta de débito. Y entonces, pues puedes recuperar ese dinero tan pronto como necesites y no tienes que estar batallando. También, por ejemplo, hay banco, funciona parecido a DIN. Y eso sí, para meter la inversión te pide un poco más de dinero, te pide 3 mil pesos. Pero pues también es otra opción. Y también existe, pues aquí cerquita, la caja popular de Teocelo. Esta lo puedes utilizar a partir de 20 pesos. Y esta sí no es virtual, esta sí existe en sucursales. Porque todas las demás opciones, salvo el pagar del banco, CETES, DIN y AI banco, estas opciones que les presenté, son totalmente virtuales. Son plataformas virtuales que se descargan a través de Play Store. En el CETES, la aplicación o la plataforma se llama CETES directo. Así se puede encontrar. Edu Complexus, tu guía de aprendizaje.